Bueno, y como cada semana tenemos una linda charla, un lindo encuentro con la doctora Fabiana Satoquípez, a quien le voy a dar la bienvenida. ¿Cómo estás Fabiana? Buenas tardes. Hola Gaby, ¿cómo estás? Un gusto otra vez estar acá en María del Lirio. Bien, contenta porque hoy venimos con un tema súper interesante de un taller, de un evento que se va a dar el próximo fin de semana y trajiste una invitada especial, Fabi. Sí, así es. Estoy con alguien del equipo docente de Constelaciones Cristal que me acompaña en esta oportunidad para dar un hermoso taller de un tema muy importante, vital te diría, que es de la sexualidad. Y lo vamos a estar dando este fin de semana con la profesora de Yoga y Tantra, Lina Itria, quien también es consteladora familiar, por supuesto, por eso integra a nuestro equipo. Entonces le damos la bienvenida, Lina, buenas tardes. Gracias por estar aquí también presente con nosotros. ¿De qué querés contarnos un poquitito cuál va a ser el abordaje de este taller que se va a dar este próximo sábado? Bueno, el abordaje es desde lo sagrado de la sexualidad, ¿verdad? Que coincidimos tanto las constelaciones como el tantra, considerar el cuerpo como algo sagrado, como templo de nuestro alma. Entonces hay muchos puntos de coincidencia y, bueno, lo vamos a llevar adelante con Fabiana de una manera adulta y relajada. Teniendo en cuenta, Lina, que la sexualidad es también el punto de inicio de la vida, ¿no? De la sexualidad, de esa unión de ese hombre y de esa mujer, es que luego va a venir vida. Es el pulso de la vida, como lo dice ahí nuestro Graf. Es también mirar a la sexualidad desde ese otro punto de vista, ¿no? Darle esa mirada. Sí, exactamente. Es la fuerza de vida. Y el tantra nos invita a encontrar la espiritualidad en todo el día, en toda la vida. No solo en el encuentro sexual, sino en toda la vida. Sentir el pulso, sentir que podemos disfrutar, gozar, buscar el momento. El momento estático, del éxtasis. Maravillarnos con cada momento que nos sucede. Si me baño, estoy maravillada. Si cocino, estoy maravillada. Si yo logro eso, recién voy a poder darlo. No hay otra manera. Yo primero, de hecho, tantra significa fluir conmigo mismo. Recién cuando yo pude conmigo estar pleno, me puedo entregar al otro en cualquier actividad. En cualquier actividad. Mismo conmigo, ¿no? O sea, puedo hacerlo sola. Claro, totalmente. Y en esas ocasiones donde nos sentimos bloqueados, bloqueados, por ejemplo, sexualmente, y no porque tal vez hayamos tenido algún hecho puntual de algún abuso que nos haya bloqueado, sino a veces nos encontramos como en ese punto de que no podemos avanzar o que estamos como enseguecidos, ¿no? Sí, bueno, ahí también nos ayudan mucho las constelaciones familiares y ver a través de todas las comprensiones que ha habido en los últimos 40 años con las constelaciones, cómo estamos cuando esa sexualidad fue herida en nuestros mayores, por la razón que haya sido, eso se pasa de generación en generación. Entonces teníamos, tenemos en nuestra vida síntomas, bloqueos, exacerbaciones, perversiones de la sexualidad. Y también otro tipo de sintomatología que a veces no la relacionamos con la sexualidad, que es, por ejemplo, la creatividad, el abrirnos a la vida, el disfrute, el estar en el presente. Todo tiene que ver con eso también. Bien, y nosotros venimos, Gaby, de la fusión sexual de un padre y de una madre, ¿no? Es una fusión sexual. Y reconciliarnos con esa fusión que somos, reconciliarnos con nuestro origen, es como el inicio de empezar a estar plenos, como dice Lina, empezar a transitar esa plenitud del ser. Y que esa plenitud tiene que tener esa apertura, porque si no, es como no poder encontrar también ese bienestar, no encontrar, bueno, la felicidad, ¿no? De cierta forma. Sí, sí, sí. Y en este taller, es un seminario-taller que dura todo un día completo de varias, de ocho horas en total, más los breaks, digamos. Vamos a estar brindando ejercicios constelatorios, donde vamos a trabajar puntualmente para ir conectándonos y también enterándonos, informándonos de cómo estamos con respecto a nuestra sexualidad. Y luego vamos a hacer constelaciones, seguramente en esas constelaciones van a salir algunos temas de trauma. Entonces, quiero decirles a las personas que, como estoy formada en trauma, va a ser un espacio cuidado, acompañado, contenido, íntimo, personal también. Vamos a, todos van a poder tener un espacio de ese tipo, ¿no? De respeto, ¿no? Y aparte está bueno esto que lo aclare, Fabi, porque todavía sigue siendo la sexualidad y, o sea, nos sigue generando a muchos como ese temor, esa vergüenza, como un tema, viste, que no se habla o que no se expone, que no se saca para afuera, que no se cuenta. Entonces, está bueno saber que esto va a ser tratado desde un lugar de respeto y de crecimiento. Sí, totalmente, de información para todos, porque van a tener nuevas comprensiones, van a tener nuevos insights para su propia vida y momentos y movimientos internos de gran transformación. Bien, entonces, a no perderse este taller, ¿qué se va a realizar en forma presencial? ¿Dónde, Fabiana? En Cuerpo y Alma, en la Ciudad de Corrientes. Y las inscripciones o los informes son solamente por WhatsApp al 3795033187. Bien, me gusta cómo también desde las constelaciones se han comenzado a fusionar con otras, no sé si se diría con otras, a ver, filosofías, ¿puede ser? Claro, sí, sí, que son, como decía Lina, son congruentes, se pueden amalgamar perfectamente porque son coherentes en sí mismas, ¿no? Y creo que tienen una raíz muy profunda en la sabiduría de la humanidad. Entonces, vamos encontrando esos puntos en común y, bueno, como son nuestras profesiones de base, las ponemos al servicio, ponemos esa fusión también al servicio de un lindo compartir, ¿no? Porque también en trauma se trabaja mucho con el cuerpo. Las memorias traumáticas se llevan en el cuerpo y el yoga y el tantra nos enseñan a contactar con eso. Bueno, eso Lina les cuento un poquito mejor que yo. Y son herramientas que está bueno fusionarlas y utilizarlas y adquirirlas. Son herramientas que nos van a ayudar justamente a poder fluir. Es así, Lina. Exactamente, son herramientas posibles, posibles. Cualquiera lo podemos llevar adelante. Respetándonos, sobre todo, el respeto a mí mismo. Hasta dónde puedo explorar, hasta dónde puedo permitirme ver cuál es el... O darme cuenta, ese darme cuenta de que, uy, mirá, no me di cuenta que acá no podía. Y ahora sí, lo tomo, y lo tomo así tal cual es, sin juicio, sabiendo que hay posibilidades de mejorarlo. Para estar mejor, ¿no? Siempre va a ir en busca de la plenitud del ser. Siempre, siempre. Son herramientas fáciles, comunes, no es nada ni obsceno, ni extravagante. Son ejercicios respiratorios, ejercicios de conectar con la mirada, de conectar con la escucha del otro. Él me va a hablar y yo lo voy a escuchar sin juicio. Yo lo voy a hablar. ¿Y qué me pasa con eso, no? ¿Qué me pasa escuchando? ¿Qué me pasa cuando estoy hablando? Son ejercicios por tiempo, entonces por ahí te dan un tiempo que te quedas sin palabras. Bueno, y darse cuenta de eso realmente te abre a un panorama que a lo mejor no lo podías registrar. Y ahora está acá, en el presente, en el ahora, como trabaja Tantra, estamos ahí. ¿Qué me pasa en este instante? Y ahí está todo. Es como correr ese velo, ¿no? Exactamente. Y también me parece importante, Gaby, me parece importante comentarles que sexualidad no es lo mismo que genitalidad. Entonces siempre llevamos por ahí la idea hacia la genitalidad. Y sexualidad es mucho más que la genitalidad. La incluye, por supuesto, pero no es eso. Entonces el gran principio generador de la vida, todo es generación en la vida, todo es creatividad. Y eso tiene que ver mayormente con la sexualidad, ¿no? Me encanta que se han traído a este tema, porque como lo decíamos recién, a veces son temas que nos da un poquito de miedo mirarlos siquiera. Ni digo hablarlos y ni digo explorarlos. Pero que a veces justamente el estar como bloqueado no nos permite no solamente no fluir en ese espacio, sino también en otros de la vida, ¿no? Como decías vos, Fabiana, en la creatividad, en la abundancia misma de la vida. Entonces es comenzar a desbloquearnos en las diferentes áreas que tenemos en un ser que somos, en un todo. Entonces me encanta y por eso vuelvo a decir que también me gusta esta fusión con otros pensamientos, con otras herramientas. Porque también ahí nos damos cuenta de lo fundamental que es, de esa herramienta sanadora que son las constelaciones, ¿no? Y que se aplican a diferentes espacios y con diferentes miradas. Así que la verdad que creo que va a ser imperdible este próximo taller, este sábado, aquí en la Ciudad de Corrientes y con todo el profesionalismo de tu equipo, Fabiana. Un gusto, Lina, tenerte acá. Y ya te vamos a tener en otra ocasión donde vamos a comenzar a profundizar con estos temas que nos ayudan muchísimo, que nos ayudan muchísimo. Porque a veces escuchar una palabra, a veces escuchar un comentario nos puede llevar a ese disparador para ir a buscar alguna respuesta. Porque a veces ese bloqueo es simplemente ni siquiera saber que estamos, que lo tenemos. Sí, y no solamente el bloqueo, Gaby, también estaba pensando, ¿no? Porque lo que tenemos preparado para abordar es sufrimiento también, ¿no? El sufrimiento, la confusión, vamos a estar tocando temas de identidad sexual, de homosexualidad, todo con mucho respeto, con mucha inclusión. Y entonces ahí vemos, y yo de hecho acompaño a muchas personas, que vienen desde un lugar de sufrimiento, ¿no? Buscando ayuda con esos temas. Así que, bueno, está abierto a todos absolutamente y, bueno, los que quieran adentrarse y profundizar en estos temas, lo vamos a estar haciendo y ofreciendo con mucho gusto con Lina. Perfecto. Y ahí en pantalla estamos viendo los contactos. Si nos estás viendo, ya podés agendar y hacer cualquier consultita a la doctora. Muchas gracias. Gracias. Un gusto tenerlas acá. Gracias. Bienvenidas a ambas y las espero en el próximo encuentro, cuando gusten, porque me parece un tema súper interesante para abordarlo. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa muy pequeñita porque todavía tenemos mucho para seguir compartiendo con todos ustedes. Ya volvemos.